La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La obra de los bosques ofrece un repertorio inagotable de criaturas fantásticas y visiones orínicas que estremecen al contemplarlas, logrando sumergir al espectador en una atmósfera aterradora. La marcada personalidad del artista le llevó a crear un mundo figurativo propio, alejado del realismo de sus contemporáneos flamencos y que es un fiel reflejo de la moral religiosa centroeuropea a comienzo de la Edad Moderna. Nació en Bolduc y vivió y trabajó en esa ciudad de la región de Brabante, de la que probablemente nunca salió. La ciudad contó con una floreciente vida religiosa que se materializó en la fundación de innumerables monasterios y conventos. La religión impresionaba todos los aspectos de la vida de esta población, donde los ciudadanos participaban en las numerosas festividades religiosas de la época y cada gremio tenía su santo patrón. Su fecha de nacimiento se ha fijado a partir de la copia de un autorretrato suyo, conservado en la biblioteca de Arras, que había pintado hacia los 65 años. Partiendo de la consideración de que el retrato original se hizo poco antes de su muerte, en 1516, se ha concluido que nació alrededor del año 1450. Fue en 1474 cuando el Bosco apareció por primera vez en el registro municipal junto a tres de sus hermanos. Según los archivos, obtuvo el título de maestro pintor seis años después. Otro documento testigua que en 1481 estaba ya acosado con Alec van der Membel, la hija de un rico comerciante con la que se cree que no tuvo descendencia. Alec aportó una considerable hacienda al matrimonio, como la Casa de la Cruz Roja, una de las más llamativas de la Plaza del Mercado de Bolducre, representada en una curiosa tabla anónima pintada hacia el año 1525. Entre las escasas referencias documentales conservada del pintor, destaca las que revelan su pertenencia a la confradía de Nuestra Señora, agrupación religiosa de clérigos y laicos. Los especialistas coinciden en ver una fuerte influencia de religiosidad del artista en su obra, cuyas inquietantes criaturas y elementos simbólicos transmiten enseñanzas morales. Por otro lado, los cruentos episodios que se vivieron en los Países Bajos en el último tercio siglo XV también explican la atmósfera amenazadora de sus cuadros. Los especialistas también han destacado el impacto que pudo tener sobre el artista el gran incendio que asoló la ciudad de Bolducre en 1463, ya que el fuego y los gaseros aparecen de modo obsesivo en su obra. Sabemos que el Bosco fue un pintor conocido y codiciado ya en vida. Su obra no dejó a nadie indiferente y suscitó una considerable atención inmediata. Es mencionado por casi todos los tratadistas del siglo XVI y XVII, especialmente por los españoles. Esto se debe a la obsesiva afición de Filipe II por la obra del Bosque, cuyos seres infernales de reminiscencias medievales fueron considerados idóneos para transmitir los valores de la contrarreforma y de la lucha contra el protestantismo. Más de medio siglo después de la muerte del pintor, este rey católico buscaba sus tablas afanosamente para comprarlas y reunirlas en el escorial. A él le debemos que el Museo del Prado atesore hoy gran parte de sus obras maestras. Más de medio siglo XVI Más de medio siglo XVI Más de medio siglo XVI Una vez las plantas nos soplaron un susurro, la magia reinará de nuevo sobre este oscuro mundo Libra en ti el vivir Mágico elixir Transvalora lo moral Irradia el sí Poderosa, escondita Nosotros, por siempre, te veneramos Por siempre, te veneramos Por siempre, te veneramos